Música Te odio, odio las canciones de amor que traen tu recuerdo a mi casa Las ganas de verte y odio el cielo en tu rostro y las dudas De echarte al olvido y amarte para contarte que sé yo Que sigo existiendo, que te odio por fin, que no sé Si el mundo resiste sin ti, tanto, 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 tanto te odio Te odio, odio las canciones de amor que traen tu recuerdo Te odio, 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 odio en papel de colores Te envío, ven a las rencores Quizá recuerdes así, que te odio También tu sonrisa, la brisa dañando tu piel Y mi corazón ya de paso, tanto, 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 tanto lo dio Y te odio, o tanto, tan, tanto, 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 datos četvíала Si el mundo withisations de amor que traen tu recuerdo Para recordarme en las razones De por qué me eres inrescindible De por qué te extraño aunque me olvides Te odio, odio, tu bestias daría a mí Me odias a ver desde lejos El viejo camino andador Haciendo hadas y cubiertas La estrella prendida en tu pelo Maldito cero, odio, odio odiarte tanto Saber que te encuentras perdida Y la vida impide encontrarte Tanto, 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 tanto te odio Yo odio perseguir tu razón Cansado en este alimento Maldito cero, odio odiarte a tus huellas Que llevan a ser dulce tiempo De besos, promesas, odio Soy tan feliz, tan claro Que odio Que ya no estés cerca Y empiezas a cansarme ese odio Quizá si tuviera tus manos Pero te odio tanto Tanto, 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 tanto Es que mi hijo odio Que llena los jardines Ama tu figura por recibir Y así si te marchas Que con los mejores Van a recordar en ellas las razones De por qué eres imprescindible De por qué te extraño De por qué te extraño